El me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un fuego y nada más Era solo un fuego que fue de su vanidad Él me mintió Con el corazón desplazado Y es hasta mojado Soy tan desdichada Quisiera morir Mentiras, todo eran mentiras Palabras al viento Tan solo un cariño Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un fuego y nada más Era solo un fuego que fue de su vanidad Él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Los besos, las brazos, las fuerzas, caricias que me traes, me cita Señor tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que lo que te hecha en mi piel te sube todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video